La conductora y actriz Natalia Tellez encendió las redes con una fotografía que publicó en la que aparece presumiendo su belleza. Con una blusa bordada, la famosa dejó a sus fans con la boca abierta pues parece que no tenía ropa interior. La prenda holgada en tono blanco llamó la atención de los internautas pues a pesar de que cubrió gran parte del cuerpo de Natalia, la tela base era transparente. La piel del pecho de la conductora quedó al descubierto, pero no dejó ver si debajo de su blusa tenía alguna otra prenda. Natalia Tellez hizo alusión al encaje de su ropa en la descripción de su publicación y sus fans no tardaron en mandarle mensajes de cariño en los comentarios. Guapa, hermosa e inmusa fueron algunos de los adjetivos que los fans de Natalia Tellez le manifestaron tras ver su fotografía. La instantánea logró más de 27.000 me gusta en menos de 24 horas y obtuvo decenas de comentarios con enojis de corazón. Natalia Tellez se ha sumado a varios famosos que están en sus casas realizando cuarentena por el coronavirus. Hace unos días, la conductora causó sensación tras su participación en el programa matutino de Televisa Hoy. Después de que sacaran del aire algunos proyectos en los que participaba Natalia Tellez, el periodista Alex Caffie comentó que la famosa se habría quedado sin trabajo por la pandemia en México. El periodista de espectáculos mencionó que Tellez fue víctima de un recorte de personal en la televisora de San Ángel, lo cual sucedió por el quiebre económico que tuvo la empresa. A finales del año pasado, se informó que Natalia Tellez tendría un gran 2020, pues Unicable la postuló como conductora de su programa en pijamados que estrenaría en los siguientes meses. No obstante, con el coronavirus, las televisoras se vieron presionadas, para postergar diversos proyectos, entre los que destacan el de Natalia y otro que conducirían Mauricio Barcelata y Tania Rincón. Según Caffie, el proyecto en el que participaría Natalia no verá la luz no solo por la pandemia, sino porque el encargado fue víctima del recorte. Sin el nuevo programa y con sus otros proyectos en pausa, Natalia ha tenido bastante tiempo para dedicarse a pintar y tomarse fotos desde su casa.